pan, bollo, queso amarillo, jamón, lechuga, tomate, pepino, pimienta, cebolla, patata, ajo, coliflor, brócoli, puerro, rábano, calabaza, maíz, berenjena, zanahoria, remolacha, coles de Bruselas, judías verdes, calabacín, guisantes verdes, champiñón, espárragos, olivo, manzana, pera, ciruela, fresa, arándano, limón, naranja, plátano, piña, sandía, grosellas, kiwi, frambuesa, uva, cereza, papaya, durazno, grosella, ruibarbo, aguacate, lima, toronja, coco, mandarina, maracuyá, maracuyá, gofre, pez, emparedado, papas fritas, huevo, huevo, harina, aceite, jengibre, nuez, almendra, arroz, sémola, pasta, tocino, chocolate, espinacas, mora, rosquilla, helado, leche, jugo de naranja, panqueque, té, café, yogur, langostino, hamburguesa, ensalada, salchicha, cabanos, sopa, brindis, gelatina, caramelo, pastel, galleta, croissant, canela, manteca, arándanos, miel, mermelada, cereales, pizza, piruleta, piruleta, sal, pimienta, azúcar, vi, опять, Nice, it is.